48 horas, cayendo y corriendo, advirtió que iba a comenzar una campaña necrofílica. ¿No es así, muchachos? Sí. Dicho y hecho. Ayer por Twitter y reventó en la noche por mensajitos de PIN y Facebook. Dicho y hecho. Es que son demasiado predecibles. Son demasiado predecibles. Y aquí no se trata, no crean ustedes, que es un trabajo de inteligencia o mucho menos, hermano. Analice usted 24 horas al día los medios de este país durante un año y medio y uno les puede decir qué van a hacer, por dónde se van a meter. Analice usted los discursos de sus asesores y por ahí se van a meter. Hace 48 horas dijimos, comienza un discurso necrofílico con esta característica, lo detallamos y así fue. Bueno, ahora resulta, ayer hablábamos de las emociones y cómo los sensacionales y los sensacionalistas especializados en las emociones están tratando de tomar el mayor número de eventos negativos que como en cualquier parte del mundo existe, pero para magnimizarlos y hacer de eso, no la excepción, sino la regla. Hablábamos del infanticidio que lloramos y lo decíamos ayer hasta el cansancio, quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Hablábamos también de la lluvia. Y cuando digo que no los quiero aburrir, es que vamos a ver un momentico, denme un minuto, porque resulta que ahora los capitalistas, los neoliberales, nos dicen que la lluvia es culpa de Chávez. Es una cosa genial y ahora seguramente en el próximo debate van a salir los premajunches prometiendo que no habrá más lluvias en Venezuela. No me extraña. Entonces, bueno, yo no sé cómo explicar, desgraciadamente Bogotá está en caos. Situación de emergencia, Bogotá. ¿Por qué? Por las lluvias. Entonces, algo que es un fenómeno mundial, ahora resulta que aquí no es mundial, aquí es culpa de Chávez. Igualmente hablamos del infanticidio y de otros elementos que ellos han sacado y han politizado, buscando los responsables donde los responsables no están. Ayer fue un programa duro, duro, duro. Bueno, hoy queremos seguir analizando, pero el tema de las lluvias, porque ahora los que están en pro de los Estados Unidos, de la industrialización sin ningún tipo de direccionamiento ecológico, aquellos que aplauden la explotación indiscriminada, bueno, esos son ahora los que dicen que la lluvia es culpa de Chávez.